Agua Marina Yo me querí, nunca ha sido mi intención Que esté sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera mandaré mi corazón Le ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho dueño Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho dueño Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y quien entiende al corazón Que se enamora sin permiso Aunque no esté mucho dolor Yo me querí, nunca ha sido mi corazón Yo me querí, nunca ha sido mi intención Que esté sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera mandaré mi corazón Me ordenaría que solo tuyo, nunca ha sido mi corazón Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho dueño Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho dueño Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo Y quien advierte al corazón Que se enamora sin permiso Aunque no esté mucho dolor Agua Marina Agua Marina Gracias por ver el video.